Como usted bien conoce, lo conoce mucho y es muy amiga de él, y entonces comentábamos fuera de micro justamente este tema, que ha originado, porque en su naturaleza está originar tempestades, no solamente literarias sino también políticas. ¿Qué piensa usted? Yo quiero ser muy clara y muy enfática. Efectivamente, yo me honro y considero un privilegio de mi vida el que Mario Vargas Llosa sea mi amigo. Y por él no solo tengo un afecto entrañable, sino una admiración permanente. Yo creo que nadie puede cuestionar el amor de Mario Vargas Llosa por este país. Si algún homenaje le hizo el peruano más universal al Perú, fue el día de su discurso al recibir el premio Nobel. Fue un poema de amor al Perú, donde recordó Arequipa, donde recordó Piura, recordó su infancia, donde recordó nos hizo sentir orgullosos y dignos a todos los peruanos. Creo que como nunca, yo estaba ahí presente, pero usted también, Raúl, pero como creo que todo el Perú escuchó. Entonces, nunca uno debe de dudar de su intención y de cuáles... Él no tiene agendas ocultas, no las necesita. Mario Vargas Llosa no necesita. Él es feliz y realizado en su literatura y en su pasión, que es la creación. Él, efectivamente, ha tomado una posición, ¿no? Yo rechazo el que se esté diciendo que llora por la herida, que lo ganaron en una elección hace 20 años. Por favor, qué ridiculeces es esta. Este es un hombre absolutamente realizado, ¿no es cierto? Que al contrario, conserva no sólo el amor por sus amigos, su familia, sino sobre todo por este país que lo vio nacer y que le ha dado, además, digamos, toda su literatura, o la mayor parte de ella. ¿Cuántos libros ha escrito Mario sobre el Perú? Creo que más de 20 libros sobre el Perú. Y el Perú es conocido en el mundo entero por él. Y rechazo esos insultos, rechazo esas interpretaciones antojadizas y totalmente equivocadas. Entonces, jamás en estos años y décadas de amistad con Mario lo he escuchado decir una cosa insidiosa, un odio. No, yo sí lo he escuchado siempre con un amor profundo porque este país salga de la pobreza, porque este país se desarrolle, porque este país sea libre, porque sea democrático, porque no recorte libertades, porque jamás vuelva a una dictadura. Él ha tomado posición y hay que respetarla. Él ha tomado posición por el candidato Humala. Se puede diferir de esa posición también. Por Ollanto Humala, además, ha tenido la valentía de hacerla pública y además ha explicado sus razones en dos artículos y es absolutamente respetable y válido. Quien no participe de esa opinión, pues no lo lee o no lo escucha. Lo que no tiene derecho es insultarlo y menos a dudar de sus intenciones y tampoco de agredir a su familia, que es la familia que ha quedado aquí en Lima. Yo rechazo eso e invoco a los peruanos mucha más tranquilidad en esta etapa electoral e invoco a recordar... La intolerancia. La intolerancia. Así es, y menos aún con alguien que nos quiere tanto y que es, digamos, un orgullo de este país. Y lo será siempre, para las jóvenes y para las generaciones que vendrán nuestro único premio Nobel. Caramba, qué orgullo para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctora Beatriz Menino, por haber estado con nosotros.